¡Aplausos! No hay felicidad completa Posará jalta jalcao Ojalá que le revienden el ligamento cruzado El abuelo y yo, el abuelo, me da asculo, se fue por allá Que es que para fútbol Así se llama el viejo ¿De qué se acordó, mamita? Se fue el viejo para fútbol y estaba ahí Y el viejo ahí es que Viendo el partido Quiero cagar ¿Qué qué? Quiero cagar ¿Que quiere café? Sí, pero primero quiere cagar Y cada vez que gritaba al viejito se le caía la caja de dientes ¡Adiós! Árbitro, le iba quedando grande el partido Dijo, ¿y a usted le iba quedando grande la caja? El viejito se fue por allá donde el psiquiatra y le dijo Doctor, ¿qué me tocaba? Doctor, es que Yo todas las noches me sueño con un poconón de hormigas jugando fútbol ¿Todas las noches? Sí, doctor, todas las noches casi quiero que me sueño con hormigas jugando fútbol Bueno, si voy a tomar estas pastas, esto lo arreglan hoy mismo Dijo, doctor, y no me las puedo tomar mañana, es que la final es esta noche Me está entrando una llamada Oficina portátil ¡Oh, hazle su merced! Y me están llamando de la voz del mollo ¿Qué más su merced, querido? La emisora de Rákira, ¿sí, señor? ¿Qué más su merced? Claro, yo fui futbolista, sí, señor Allá en Suta Marchand me dirigía a un brasileño que se llamaba Yornaldo Colos do Cuca, sí, señor No, pues una vez el viejo llegó, no, me retiré porque llegó y me dijo Don Gedión, no me hacen favor, se para en la mitad de la cancha y empieza a repartir bolas No, papito, yo primero Calvo que con trenzas Que si yo conozco a los rivales Yo soy japonés Conozco a Japón al derecho y al revés, claro La figura principal es uno que eso cada vez que lo ataca a uno lo suena Se llama Yositoko Tumoko Sí, y hay uno que a uno llega y le pega y se hace el pendejo Se llama Malico Quezuno ¿De los griegos? Esos griegos son puras ruinas Sí, hay uno que se llama Estrelopitecus Estelococcus Ese es bravo Que si yo voy a ir, claro, y llevo mi delegación Póngale cuidado, sigan Claro, yo voy a ir con mi delegación La madrina O puedes ocupado, sí señor Claro, aquí para la voz del mollo estamos con uno de los representantes que también fue fútbolista Señor, buenas noches, bienvenido a Sábados Gelices A usted, ¿cómo le decían en el mundo de fútbol? A mí me decían el... el caimán Pero se le iban trajando las pirañas ¿Qué recuerda de su época de fútbol? Yo recuerdo de Pedro J. de Cochise No, pero esos no eran futbolistas Pero me recuerdo Y aquí está con una de las bastoneras oficiales del primer mundial de fútbol Señorita bastonera, ¿a usted por qué le dicen mundial de Uruguay? Porque me inauguraron en 1930 Arroz, alberja, lechona, Colombia será campeona Arroz, alberja, lechona, Colombia será campeona Con este equipo tan bueno, no creo que Colombia pierda Y al que se atreva a decirlo, que ya no hable tanta paja Don Gedeon no se despide, pero el otro día vengo Para contarle las cositas de mi mochila que tengo El hombre será campeona El hombre será campeona El hombre será campeona El hombre problems El hombre será campeona El hombre será campeona Se acelerá En la banda de San Salvador El hombre será campeona